Buenos días. Vamos con los datos de la encuesta de población activa en Castilla y León correspondientes al segundo trimestre del año en curso, 2022. En primer lugar, quiero hacer hincapié en la dificilísima coyuntura nacional e internacional por tres motivos principales. El primero, la inflacción de un 10,2% con costes de producción disparados en Castilla y León. Principalmente la energía, que ha subido un 111,5%. Por otro lado, la crisis internacional derivada de la guerra de Ucrania. Y por último, la subida de tipos de interés en la zona euro de 0,5%. En cuanto a los datos, la población activa asciende a 1.121.700 personas. Analizando los términos trimestrales, hay un aumento de 11.800 personas, lo que supone un 1,07% de incremento, doblando prácticamente la media nacional, que es de 0,55%. En términos anuales, el incremento es de 17.600 personas, lo que supone un 1,59%, doblando también la media nacional, que es del 0,74%. En cuanto a ocupados, tenemos 1.007.300 personas, superando así la barrera del millón, algo que no ocurría desde el cuarto trimestre de 2019. Analizado por datos trimestrales, tenemos un incremento de 20.500 personas. Supone un 2,08%, superando al 1,91% de media nacional. Y en términos anuales, el incremento es de 42.300 personas, que supone un 4,38%, superando el 4,05% de media nacional. En cuanto al paro, tenemos 114.300 personas. Analizándolo trimestralmente, implica una disminución de 8.700 personas, un 7,07% en línea de la media nacional. Analizándolo anualmente, la bajada es de 24.700 personas, que supone un 17,78%, también en línea con la media nacional. La tasa de actividad en nuestra región es del 55,27%, y la tasa de paro del 10,19%. Analizado de forma trimestral, tenemos que la tasa de actividad ha aumentado un 0,59 puntos, triplicando los 0,21% de media nacional. Y en cuanto a la tasa de paro, también analizada trimestralmente, pues hay una bajada de 0,89 puntos, frente a los 1,17% de media nacional. En términos anuales, la tasa de actividad aumenta 1,03 puntos, multiplicando prácticamente por 7 los 0,14 puntos de media nacional. Y en cuanto a la tasa de paro, la bajada es de 2,40 puntos, frente a los 2,78% de media nacional. Tanto en datos interanuales como intertrimestrales, la tasa de actividad total es mejor en nuestra región que en España, analizada como media. La tasa de paro del 10,19% posiciona a Castilla y León en el octavo lugar, a tan solo una centésima de Madrid. Estos datos tan positivos coinciden con los 100 primeros días del nuevo Gobierno y demuestran que se están aplicando políticas en beneficio de los castellanos y los leoneses. En este trimestre hemos superado el millón de personas ocupadas, algo que no ocurría desde 2019. Teniendo en cuenta que la población activa ha subido en casi 12.000 personas, seguimos trabajando para que la cifra de ocupados también lo haga. Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, reiteramos nuestro compromiso por el fomento del empleo y la formación. Esta semana han salido las convocatorias de la tarifa Plus para Autónomos, que subvenciona prácticamente el 100% de la cuota de estos profesionales. También ha salido la convocatoria de los cursos de formación especializada para empresas con compromiso de contratación. Y seguiremos sacando las líneas previstas de empleo local y las correspondientes a los 60 millones de euros que se llevaron la semana pasada a la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.